Oye, suenen los cueros Regata, 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 pa, regata, pa, regata Zumba, va, zumba, va Pero que ritmo apretado Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Pena los tambores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo ya parar Esto está caliente, esto se premió Saca la maraca que mi gente ya llegó Pena los tambores, vamos a gozar Esto está sabroso y no puedo ya parar Baila la cumbia buena Baila, baila, come sienaguera ¡Qué sabroso! Se mueve la cadera Mueve, muéve, tal son de las velas ¡Muéve, muévelo! Baila la cumbia buena Baila, baila, come sienaguera ¡Pero que sabroso! Se mueve la cadera Mueve, muéve, tal son de las velas Cumbia, cumbia cienaguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡El de mi cumbia! Cumbia, cumbia cienaguera Cumbia que emociona Cumbia que enamora ¡Esto es mi cumbia! Cumbia, cumbia cienaguera, cumbia se emociona, cumbia que enamora, la que te gusta Cumbia caliente, yo canto para mi gente, fiesta sabrosa para las niñas hermosas Batalla de flores, vuelo de tambores, maicela en la cara, no se vayan señores Para la transparada, con mi gente bien bacana, con María Moñito y los coletos de la cuadra Voy bailando cumbia con la nina que se asoma, con mi fron de barrio, venciao, venciao, pa Esto está caliente, esto se prendió, saca la maraca que mi gente ya llegó Suenan los tambores, vamos a gozar, esto está sabroso y no puedo ya parar ¡Qué sabroso! Esto está caliente, esto se prendió, saca la maraca que mi gente ya llegó Suenan los tambores, vamos a gozar, esto está sabroso y no puedo ya parar ¡Qué rico! Baila la cumbia, vuela, baila, baila con la cienaguera Se mueve la cadera, mueve, mueve, tal son de la escuela Baila la cumbia, vuela, baila, baila con la cienaguera Se mueve la cadera, mueve, mueve, tal son de la escuela Cumbia, cumbia cienaguera, cumbia te emociona, cumbia que enamora Cumbia, cumbia, cumbia que enamora Llegó el Caribe Baila la cumbia buena, no te lo esperaba, te sorprendí Se mueve la cadera, profesor P, cumbia Baila la cumbia buena, el Dream Team, One Tongue Down Se mueve la cadera, me mueve, tal son de la vela Que no se te olvide